Tenemos que buscar una relación diversificada, tenemos acuerdos con la Unión Europea, con todos los países. Creo que México es el país del mundo con más acuerdos comerciales para exportar e importar mercancías y vamos a seguir manteniendo esta relación. Nos importa mucho nuestra relación de origen, nuestra América, como decía Martí, nuestra América, nos importa mucho, nosotros no vamos a darle espalda a América Latina y al Caribe, nos importa mucho, pero hay una realidad también importante que es nuestra vecindad con Estados Unidos. Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera, una historia de encuentros y desencuentros, y viven 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya sean nacidos en México o hijos de mexicanos, nacidos en Estados Unidos. Es una relación fundamental, sobre todo en lo económico, en lo comercial y cuidamos de manera especial esta relación. Gracias. Gracias. Gracias.